¡Ay sí! Ya estamos de regreso a la Chercha VIP por la Mía FM Radio y Televisión. Nosotros sí que somos a la diferencia, transmitiendo de forma simultánea por Fuego 90, la 90.5 FM para toda, toda la región del Cibao. Vamos a, bueno, déjame ver esta nota de voz, gente, ¿eh? Cion es Lejos de Ti. ¡Oh! El nombre de la canción es Lejos de Ti. No, no se lo dijo, por si acaso. Por si la mosca. No responda para ver si iba a participar. ¡Ay, Michelito! Si ustedes la veían un poquito cerca, se creen que está lejos. Mira, eh, Polaco, a la persona que mandaron su nota de voz también, y hay un sinnúmero de nota de voz por ahí. Yo presioné un número y lo tira la máquina automáticamente. Yo no sé de esa vaina. Pero ya para esta semana tenemos los tres, eh, las tres personas que ganaron su respectiva gorras. Eh, vamos a ver, Lugo, cómo se las hacemos llegar. No, no monten presión. Pero. En el caso de las gorras, tienen que darnos un tiempo. Sí. Porque obviamente yo las llevo. Ok. Y entonces tiene que dar un tiempo que yo llegue. Exacto. Entonces, en el caso de la recarga, eso en par de minutos le llega. Ahora vamos a pasar, tal y como decía un bombe, al cemento de dar un sonido con la señorita, la bella, la preciosa, y no se pongan celosas, mujeres que no se escuchan, Dariela cabral. Ey, qué presentación. No, pero yo me sentí que yo estaba en los en los nominados. Para los soberanos. Adelante, Dariela. Señores, y hoy le traigo un comunicado del WhatsApp. Para eso, para nosotros, que nos encanta esa plataforma. Tú le dijiste a José que iban a pasar ahora a lo que es la parándola. No lo digo nada. Surprise, surprise. Esto es en vivo, ¿verdad? Esto es en vivo, señores. No juzguen, no juzguen que esto es en vivo. Adelante, continúa, continúa, continúa. Sí, recapacita WhatsApp y le dice a sus a sus seguidores que no borrará las cuentas, si no aceptan los nuevos términos, que no hay problema, que si usted no quiere aceptar los nuevos términos de seguridad, ellos no le van a borrar su cuenta, tú vas a seguir podiendo usar su WhatsApp tranquilamente. Esa póliza salió en enero, no sé si se acuerdan. Había un alboroto con eso. Sí, que todo el mundo comenzó a correr como loco para Telegram. Sí, ¿te acuerdas? Y ahí. Por Telegram. Sí, sí, sí. Por eso fue que toman la decisión de que no, miren, espérense, aguanten, pues, no se vayan. No digo yo. Cogieron miedo, cogieron miedo. Bueno, y continuando con las parándulas, señores, hoy le traigo. El señor director tiene una imagen de la NASA, del autronauta ruso. Ah. Que tomó esta fotografía espectacular de nuestra hermosa Quisqueya la Bella. Oh, sí. Qué encantadora foto, señores. Oh, sí. ¿Cómo? Sí, la fantástica, la naturaleza. Él dice, guau, es un país tan hermoso. Y increíble. Imagínate, mira la imagen, una imagen que hasta José, el productor, guau. Ahí veo a semana. Y ustedes están seguros que ese es República Dominicana. ¿Y por qué lugar? Yo me quedaría considerando eso en un momento. De verdad que sí, porque yo había visto la foto y yo pensaba, di, venga, ¿qué es lo que tiene que estar dando una foto de ahí arriba, un cocodrilo con un brazo? Sí, sí, sí. Este tronauta ruso, Olevi Zorozvi, él lo subió en su plataforma de Twitter. Oh, sí. Oh, sí. En ruso, señores. ¿Y él conoce la República Dominicana? Dijo que era ella. Bueno, si no la conoce, la conoció ahí. Ah. Y él dijo. Ahí se lo han chapeado allá. Esa tierra. Escribió en ruso esa tierra, un paraíso en la tierra. Ey. Desde la, desde la NASA, desde el universo. Wow. Por favor, dime eso, dímelo en ruso, porque eso también puede ser nefantático ruso. Eso fue, eso fue la jeva. Escuchándonos. Pues Kosti Monosky, Kosti Sosky. Eso ahí está. Oye, eso fue. Como habló la mujer de que le dijo, ¿dónde tú estás? Mira, muchacho, estoy aquí, mira. En el paraíso. Estoy aquí en el espacio, ve, por República Dominicana. Eso fue, eso fue la prueba. Manda pruebas. Seguro que no sale en las redes. Sí, sí. Como dice Lugo. Él estaba ahí, la mujer, sí, ven con el cuento ese, tres meses que me llegan. Dica en la luna, dica en la luna. Que tú es la, que tú en el espacio, mujer. A veces con señal aquí. No es siempre que me llega la señal. Sí, sí, sí. Dame una foto a ver dónde tú estabas que yo te voy a que me da. La foto, se escrituró la foto y ahí anda la foto. Y ahí está. Y precisamente tenía que andar por la República Dominicana. Sí. 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 La astronauta, Dios mío. No, seguro ahí viene el otro chisme de ella, entonces, ¿y qué tú buscas tirándole foto dominicana? Ah, sí, sí. ¿Por qué querés que participes? ¿Qué tú andabas buscando para allá abajo? ¿A quién tú tienes ahí en ese pedazo? ¿A quién? Sí. Señores, y le traigo la foto íntima, que es una obra de arte. ¿Cómo? Y se la vamos a preguntar el artista aquí. Ahí. Ahí. Ese sí sabe de mí. De Eva Luna y Camilo. Señores. Vamos a ver esto. ¿Dónde está? Ha sido de mucha controversia. Cuando el señor director ponga la foto, por favor, explícala. Yo hasta los lentes me quité, porque esto es que velo. Explícala para que la persona que lo está escuchando pueda entender de qué se trata. Fue una foto que causó mucha controversia en la semana. La quitaron de una buena, más duros dos horas en Instagram. Ahí, ellos están debajo de la sábana. ¿Cuál de los dos pies es de la mujer? ¿Cuánto crees que será? Hay muchas cosas que. Bueno, ahora, como tal vez las mujeres, ahora mismo, que son, pues hay mujeres que tienen derecho a no afectarse. Uno sabe ya. Sí, sí, sí. Ahora no sabemos que. Hay un dato de la sábana. Ah, ¿cuál? Que tú sabes que después de cierto tiempo que se pueden hacer cosas debajo de la sábana. Eh, espérate. Le vamos a preguntárselo a ellos. Sí, sí. Dímelo, More, ¿tiene algo más? No, y con eso concluimos con la farándula de esta semana. Ok, vamos a pasar ahora con algo que dice de la siguiente manera.